Ana María Mengíbar La concertación de mujeres cuando se fundó que nace no nace con el nombre de concertación de mujeres sino como el movimiento de mujeres de Cuscatlán ese fue su nombre con el cual surgió en aquel momento había participación de organizaciones que estaban en San Salvador pero la iniciativa en sí fue a través de hermana Patti y Patti Farrell que fueron ellas en ese momento quienes animaron y apoyaron a que surgiera este espacio de mujeres con el tiempo las organizaciones como Ademusa, Hormusa las dignas se fueron retirando de las discusiones que se iban teniendo y también íbamos discutiendo el proceso de que si éramos un movimiento de mujeres o éramos un espacio más local que coordinábamos más acciones y actividades locales fuimos concluyendo que éramos eso un espacio local pero también en ese momento también a la par de esas discusiones también como estábamos en el momento que estaban firmando los acuerdos de paz en el 92 y vemos que las mujeres había en ese momento invisibilización en algunos programas importantes para las mujeres como era el tener acceso a una parcela de tierra y que por cómo están dichos los acuerdos de paz las mujeres estábamos fuera prácticamente porque si no éramos excombatientes si no se era cabeza de familia como ahí se dice en los acuerdos de paz las mujeres estaban fuera de ese programa entonces esa fue como una de las primeras demandas y luchas que se hace acá en Xuchitoto poder demandar el derecho a una parcela de tierra las mujeres y quien no sabe que las mujeres participamos y estuvimos en todo el proceso del conflicto se conformó una comisión que se le llama la comisión de tierra acá en Xuchitoto que es para garantizar la organización de las mujeres para hacer esas demandas yo siempre digo que Xuchitoto quizás fue uno de los municipios donde las mujeres tuvieron más acceso a ese programa de tierras algunas de nosotras pues fuimos integrantes de la comisión nacional agraria en mi parte yo formé parte de la comisión nacional agraria conformada por el frente farabundo Martín entonces yo representaba a las mujeres pero también representaba esa comisión para lo que era todo el proceso de negociación de tierra con el gobierno y los terratenientes también un programa que se llamó el programa de alfabetización hacia las mujeres fue otro de los programas que se abrieron con el espacio de la concertación más un comité que se nombró en ese momento que fue el comité para la defensa y desarrollo de las mujeres que con los años se ha convertido en una asociación ahora legal siempre con sus mismos fines para la defensa y prevención de la violencia hacia las mujeres pero nació del espacio de lo que es la concertación de mujeres legales son dos las parteras y la asociación para la defensa de la mujer la asociación de parteras es una y la asociación para la defensa de las mujeres es la otra surgen de ese proceso eso ha tenido sus cambios ahora tenemos una asamblea de 509 mujeres de la concerta durante 1991 hasta el 2012 nosotras habíamos hecho todo un trabajo organizativo de incidencia y participación política sin sentir como la necesidad que teníamos de una personería jurídica pero a partir del 2012 nosotras iniciamos un proceso de legalización de lo que es la concertación de mujeres entonces en este momento tenemos ahora una asamblea conformada por grupos comités de mujeres de las diferentes comunidades socias individuales y de eso son las 509 mujeres que es la membresía de la concertación bueno Patti Ferrell y Pelli fueron las mujeres que nos animaron pero ahí estaba Ofelia López Lidia Otero Carmen Mengíbar las que más recuerdo que estuvimos en ese proceso pero también este espacio fue muy apoyado por las dignas económicamente también fue apoyado por las dignas pero la base fuerte también de las dignas fue Suchitoto con la organización de las mujeres fue la base también de surgimiento de donde pues de alguna manera se alimentó este movimiento de mujeres de ahora lo que es la digna fue Suchitoto de donde surgió y se alimentó para mí yo creo que la trayectoria organizativa que tiene este municipio aún antes del conflicto armado este municipio ya tenía trayectoria organizativa bueno una de las dificultades yo creo han sido los ideológicos entonces cada quien veníamos con una trayectoria y una ideología por la cual en algún momento hubo que poner esas ideologías por debajo y poner por encima los intereses de las mujeres y los problemas de las mujeres yo creo que el logro más importante que somos una organización local que somos reconocidas a nivel local que somos reconocidas a nivel nacional tenemos un reconocimiento internacional también creo que ese es un logro para mí importante el logro de una trayectoria de años del 91 hasta el 2015 yo creo que es una trayectoria de varios años entonces esa experiencia nos ha dado para muchas cosas y para ir insertándonos y participando en diferentes espacios nace con un fin de lo que era acompañar a mujeres víctimas de violencia ese fue como su fin principal y el fortalecimiento organizativo de las mujeres y ese fue un trabajo que se vino haciendo la participación política también que fue otra de las cosas y fue un trabajo que se hizo hasta como el 2007 pero a partir del 2007 empezamos a hacer cambios empezamos a promover derechos económicos de las mujeres y sin dejar lo que es el fortalecimiento organizativo de las mujeres y la participación política entonces ahora tenemos tres sistemas de crédito para proveer de crédito a las mujeres que uno es cooperativa grupos solidarios y bancos comunales esos son tres sistemas de crédito la otra un programa agropecuario que impulsamos con las mujeres se les anima a criar ganado a ser dueñas de ganado nosotras así como las artesanas el primer grupo con el que empezamos a iniciativas económicas hacíamos todo artesanal porque no teníamos máquinas todo era artesanal solo agujas y hilo así empezamos con ellas y así fuimos creciendo con ellas igual lo hacemos con otras mujeres empezar de lo más sencillo de lo más básico que ellas se den cuenta que si no nos organizamos no vamos a alcanzar nuestros sueños hay muy poco relevo organizacional el problema es que la juventud necesita creer en esto segundo que estos no son no son procesos que se dan de la noche a la mañana y ese es el problema que la juventud quiere ver resultados inmediatos fue el 94 cuando por primera vez la izquierda gana Suchitoto la alcaldía municipal es cuando yo voy a ese primer gobierno local esa fue una experiencia importante a mí me permitió ver cómo se nos colocaba a las mujeres en esos espacios en aquel momento primero no fue una decisión de las mujeres que integramos ese consejo municipal que éramos tres mujeres no fue una decisión de nosotras nos mandaron las organizaciones a las cuales pertenecíamos sirvió a las mujeres en Suchitoto para poder determinar si las mujeres queríamos participar en la política teníamos que negociar los cargos con el partido y que no nos pusieran a las mujeres de suplentes yo creo que Suchitoto desde el 94 ha venido negociando ha venido creciendo en la participación de las políticas de las mujeres y no es casual que hoy tenga un consejo mitad mujeres y mitad hombres Suchitoto fue el segundo municipio en el país que tuvo política de equidad de género primero fue San Salvador y después Suchitoto que esto fue en el periodo del 2000 al 2003 mi más satisfacción es que en lo que yo he podido pues haya podido preparar a mis hijos hay una mujer que yo le tengo mucho aprecio mucha admiración es Pati Olmedo para mí es una mujer y además de ser una mujer joven es una mujer la cual yo aprecio y le tengo admiración hay otras mujeres que para mí son importantes en este municipio por lo que hacen en este municipio y hacen en otros lugares es Morena es una mujer para mí muy importante de la cual yo creo que muchas mujeres hemos aprendido mucho y la otra mujer es Peggy de igual manera yo le admiro y yo en cualquier lugar que estoy yo siempre reconozco que esta organización de mujeres en Suchitoto ella puso todo su empeño todo su esfuerzo en este espacio mi mensaje es que las mujeres tenemos que defender nuestros derechos como mujeres tenemos que ser persistentes nosotras no podemos decir hoy puedo y mañana no puedo hacer esto si somos así yo creo que las cosas no se alcanzan no se alcanzan no se alcanzan